Vamos a las inmediaciones del Metro Zapata en la Alcaldía Benito Juárez. Allí está Ivón Barrios, quien nos tiene un reporte. Ivón, adelante, te escuchamos. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarte desde aquí, la zona de Benito Juárez, justamente sobre Eje 7 Sur, en donde ahora mismo elementos, tanto de vigilancia del Metro, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil, están realizando la revisión de una mujer que habría caído a las vías del Metro. Lo importante es mencionarlo, la mujer se encuentra en condiciones relativamente estables. ¿Esto qué significa? Bueno, de acuerdo con lo que las autoridades han logrado revisar, podría estar politraumatizada y posible intoxicación por medicamentos. Mencionamos esto debido a que al momento, afortunadamente, la mujer no ha perdido la vida, sin embargo, la situación en la que se encuentra pone en riesgo su salud. Mientras tanto, permanecen aquí los elementos de seguridad ciudadana, quienes están realizando también la redacción de los hechos y también investigando y monitoreando el distinto hospital al que sería trasladado. Importante mencionar los elementos de seguridad y de emergencias que habrían llegado hasta este punto, así como de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Bueno, pues fueron ellos los que se encargaron de realizar el rescate de la mujer. De acuerdo con lo que nos están narrando, cómo ocurrieron estos acontecimientos, la mujer habría caído en la zona en la que prácticamente habría quedado entre dos unidades del sistema de transporte colectivo Metro. Esto significa en medio de ellas, sin embargo, no fue arrollada de alguna forma en la que esto le arrebatara la vida. Todavía los elementos de seguridad continúan aquí, realizando incluso la anotación de los datos y determinando la unidad médica a la que será trasladada. Y bueno, muchísimas gracias por este lamentable reporte. Vamos a seguir muy pendientes. Afortunadamente ya están ahí los servicios de emergencia. Volvemos.